No, y ahora nos vamos, nos vamos en vivo y en directo hasta Teotihuacán, donde se encuentra Paco y creo que, a ver, creo que va a ser un salto base o algo. Hola Paco. Paco, ¿cómo estás? Sí, es Arlen, Bazooka, banda de Adrenalina Extreme. Estamos despegando en este instante, en este preciso momento, desde el globo puerto de Teotihuacán, en un salto extreme, que ya lo verán, porque esto es en vivo, es una cosa fascinante y por eso estamos con la mejor gente y tenemos el honor de estar con la primer piloto de Globo Aerostático de México y obviamente la mejor, porque ya hay más, afortunadamente mujeres, y tenemos a... Mariel Merino. Mariel, y a ver, ¿qué vamos a hacer? ¿A cuántos metros o cuántos pies vamos a sentar? Pues mira, ahorita vamos a volar tantito aquí para tener una vista bien padre, al ratito Héctor nos está pidiendo que subamos mil pies, que aproximadamente son 300 metros, vamos a subir, vamos a esperar a que el globo se nivele y en el momento en que empiece a bajar el globo, le vamos a dar 10 segundos para que salte y nos podamos poner a estabilizar. Y si se acuerdan de Héctor Esteves, nuestro nuevo corresponsal extreme, de allá de San José y Turbide, aquí lo tenemos Héctor, bienvenido de nuevo. ¿Qué tal amigos? Arlen, Bazooka, pues bueno, vamos a hacer un saltito muy divertido, vamos a saltar desde este globo aerostático, aquí en el Globopuerto Volare, y pues bueno, vamos a empezar bien el día, nada mejor que con un poquito de adrenalina para estar activos. ¡Yeah! ¡Woohoo! También está mi tocayo Paco Manzanares en la cámara, saluda tocayo, y bueno, vamos a esperarnos un poquito, regresamos con ustedes en vivo, ya que tomemos la altura necesaria para este salto que va a ser espectacular, no se lo pueden perder, y estamos atentos a lo que nos digan allá, señor productor Arlen, Bazooka, amigos de Adrenalina Extreme, continuamos con todos ustedes. ¡Perfecto Paco! Pues estaremos pendientes de todo lo que suceda allá en el Globopuerto. Ya no sé qué nos dijo ahí al final, Paquito, los Pacos, ¿no? Los Pacos que andan allá. Esos Pacos que siempre andan de aventura, ¿eh? Andan de aventura, andan de acción, y bueno, van a ser testigos de este salto base, ¿no? Y bueno, pues arriesgando el físico con todos los dos Pacos. Exacto, exacto, pues muy bien, muy buena nota también ver una pilota de globo aerostático mexicana, mujer, es un orgullo, Bazooka, es un orgullo ver a esta chica que hace las cosas como padre, o sea, le mete ondita. Claro que sí, la verdad es que yo nunca había visto un piloto de globo aerostático que sea mujer, pero mira, ya lo encontramos aquí en Adrenalina Extreme, los Pacos se fueron hasta Teotihuacán y van a ser pues testigos de este salto base, ¿no? Y se los tendremos completamente en vivo. Y bueno, ya estamos aquí de regreso en Adrenalina Extreme y vamos a ver qué están haciendo, bueno, ¿qué están haciendo los Pacos? Porque, bueno, eso de que están volando, yo creo que se quedaron abajo y que son unos miedosos y no quieren volar. No, hombre, pues sí, los vamos a tener al tanto de todo lo que suceda con este salto base allá en Teotihuacán, se fueron los Pacos, como bien dice Arlen, y yo diría que ya se aventara Paco Camino, ¿no? Yo también digo lo mismo, que se aviente, hombre, que no sea miedoso. Yo digo que se aviente, pero sin paracaídas. No, ¿qué pasó, Bazooka? Con el poder de las muletas. Aquí están ya. ¡Hola, Paco! Así es, Arlen, Bazooka, ya estamos a nada de conseguir la altura adecuada y el lugar preciso del aterrizaje, ¿qué nos falta? Pues nos falta que Héctor se decida, ¿no? Es lo más importante. ¿Cómo vas, Héctor? Pues me falta un poquito ya para decidirme, ya estamos muy cerca del punto que estamos eligiendo para avanzar. Aquí también la variación es de que, como el globo realmente no se dirige, sino es prácticamente a donde lo lleva el viento, no hay una zona específica para aterrizar, entonces estamos buscando una zona adecuada, nada más. Y pues bueno, también ahorita la invitación, aprovechando la invitación para que vengan a volar aquí con los amigos de Globopuerto Volare. Y bueno, nada más recordarles que el 21 de marzo tenemos un festival muy bonito aquí con todos nuestros amigos, es el Festival de Globo, durante el equinoccio de primavera aquí en Teotihuacán. Entonces es un evento muy padre donde nos juntamos pilotos de Globo, paracaidistas, ultraligeros, hay muchas sorpresas. Entonces para que se vayan programando, reserven la fecha, mucha diversión, mucha adrenalina durante el Festival de Globo Teotihuacán. Y a ver, y en lo que llegamos a la meta, platícanos, ¿por qué esta pasión por volar? Porque me la han inculcado desde mi, o sea, mi abuelo es piloto de helicóptero, mi papá es piloto de globo, mi hermano piloto de dirigible, yo soy piloto de globo. Desde chiquito, mi papá nos puso esta pasión, nos llevaba a festivales a Estados Unidos, la primera vez que me subí en el globo tenía cinco años. No sé, me fueron envolviendo en el medio de la aviación y los globos a mí me encantan. Entonces ya después que terminé mi carrera, estudié en club especial, tenía que decidir qué hacer y quería que mi vida fuera siempre muy divertida y por qué no emplearme yo solito haciendo esto. ¿Cuántas horas de vuelo ya? Tengo seis años ya volando, tengo arriba de mil horas, mil ciento y piquito de horas de vuelo. Ya he salido porque en globo no podemos hacer tantas horas, tenemos más o menos dos horas que podemos hacer vuelos al día. Son mil horas, pero cientos de vuelos. Sí, tengo muchísisísimos vuelos. Bueno, pues entonces ya nos vamos acercando a la hora del salto, banda de Adrenalina Extreme. Arlen, Bazooka, ¿alguna pregunta? No tenemos preguntas, tú ya aviéntate, hombre. No, ya, aviéntate. Pero sin paracaídas. Ok, entonces en cuanto ya estemos, regresamos con todos sus pensamientos. Muy bien, Paco. No oye, no oye nada, no oye nada el Paquito, pero bueno. No más oye el... El flameo, el ajá. Acá cuando le avientan ahí el gas al globo. Muy bien lo que están haciendo estos chicos. Ya quiero que sea vente, pero Paco, pero con paracaídas. Yo sí lo cuido, yo sí digo que con paracaídas, pero bueno, esto que están haciendo en Antioquacán está maravilloso y ahorita en un ratito más vamos a ver la aventada. Oye, se me antojó el salto. Se me antojó lo que dijeron de ir a volar con aquello del equinoccio de primavera. Ya sabes que todo el mundo va, se viste de blanco, a cargarse de energía y demás. ¿Por qué no mejor ir a volar? Eso estaría más padre. Ah, volar. Vamos a volar. Bueno, Bazooka ya se está proyectando, Pocis. Pero, pero bueno. Y bueno, pues ahora sí que creo que ya tenemos listo el enlace con Paco o no. Que me digan por ahí, ¿no? Sí, creo que sí ya lo tenemos. Sí, ya lo tenemos y vamos a ver si se avientan. Vamos a ver si ya se avientan por allá. Vamos a ver. Paquito, ya se van a aventar. Pues sí, Arlen Bazooka ya llegamos a la altura precisa, al lugar donde va a saltar. Héctor, ¿cómo te sientes? Pues bien, amigos, ya un poquito más nervioso. Ya estamos a segundos de aventarme. Y pues bueno, este salto realmente es muy especial porque se lo vamos a dedicar a nuestro amigo el Chori. Y pues bueno, Chori, va por ti y por todos ustedes. Ahí está, ahí está. Se prepara. Vean cómo. En 10 segundos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ahí va. ¡Adiós! Saludos, amigos de Naline Extreme. Saludos, Chori. Saludos, Bazooka. Saludos, Arlen. ¡Adiós! ¡Ay! La espalda. ¡No! ¡Y ahí va! ¡Y ahí va! ¡Uy! ¡A nada! ¡A nada! Del suelo se ve muy pequeño, pero ahí fue todo un éxito. Este salto en vivo para toda la gente de Adrenaline Extreme, Arlen, Bazooka, toda la gente que nos ve. Y bueno, eso fue dedicado para nuestro gran amigo que seguramente está aquí con toda esta energía que siempre irradia esta zona arqueológica de Teotihuacán. Obviamente ahí está nuestro amigo el Chori viéndonos y cuidándonos y procurándonos. Es espectacular, es maravilloso y vea qué poca altura y a pocos metros se vio cómo abrió el paracaídas y esto no puede ser más extreme. Es una maravilla todo esto. Y bueno, la naturaleza, esta clase de vuelos que son muy lúdicos, muy divertidos, muy familiares y la recomendación de siempre, no nos queda más que cuidarlos y procurarlos para que todos nos sigamos divirtiendo sanamente y con toda la adrenalina. Ahí lo tienen, cómo está aterrizando nuestro amigo Héctor Esteban, el nuevo corresponsal en este gran salto que acaba de hacer para toda la gente en vivo aquí, Adrenaline Extreme. Y ahora, bueno, pues muchas gracias por estar aquí en este enlace, Arlén Bazooka. Gracias, Capitano. No, de que es un placer. Oye, ya hablando de otra cosa. Ah, bueno, entonces ya nos vemos. No, no, no. Ah, bueno, entonces ahorita te voy a decir. Sí, Arlén, adiós Bazooka. Ay, 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 ay. Ay, Paco, no. Cómo ven al Paco galaneando ahí todo mal. Y siempre hace lo mismo, siempre está haciendo solamente, oye, linda, no sé qué, ay, va. No, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Oye, algo que me encantó también fue que nuestro corresponsal aterrizó ahí en una zona ahí de siembra. Y se le fueron los perros encima. No, esta no es tu casa, papá. Bastante bueno, pues ahí está, señores, señores. Completamente en vivo este salto base aquí en Adrenalina Extreme. Y mañana todo lo que no se vio de este salto, ¿ok? Las GoPros, el perro recibiendo a nuestro atleta. A ver si lo mordió, si no lo mordió. Etcétera, etcétera. Obviamente, cómo ligó después Paco Camino con este piloto de globo aerostático. Mañana todo lo que no se vio de este salto base que hoy les llevamos completamente en vivo.